del escenario, el amor que Carlos Ignacio le tiene a su profesión no tiene fin. Sin embargo, ¿acaso es de los actores que quieren morirse arriba del escenario? Con cinco décadas de trayectoria, Carlos Ignacio compartió que le hace falta en su carrera actoral. Me hace falta hacer una obra de teatro para festejar mis primeros 50 años que la estaba preparando antes de la pandemia y todo se detuvo por esto. La vamos a preparar ahora para finales de año, principios del que entra. Con 72 años de edad, Carlos reveló si ha llegado a pensar en el retiro. No, no creo. Creo que todos los actores tenemos edades que tienes que ir viviendo. Mi sueño siempre fue terminar como don Joaquín Pardavé, como don Fernando Soler, haciendo abuelitos, tíos. Este, y siempre divirtiendo al público. Algunos colegas han expresado querer morir arriba de un escenario. El actor confesó si comparte este pensamiento. No, yo en mi cama. Esperemos terminar nuestros días dignamente, con trabajo y felices. Pues felicidades ha sido Carlos Ignacio. 50 años se dicen fácil. Fácil. Y hay que... Sí, es bien fácil, 50 años, pero 50 años. Medio siglo, Gustavo. De estar buscando chamba, porque los actores, los periodistas y los albañiles somos exactamente igual. Tenemos chamba, ganamos. No tenemos chamba, no ganamos. Vamos por proyecto. Bueno, los médicos también, mucha gente, ¿no? Y cada vez más, cada vez más son los empleos no formales, ¿no? Eso que decían antes de búscate un trabajo seguro. Híjole, ya nada es seguro. Sí. El como que prestar un servicio simplemente, no gancharte o estar o generar antigüedades, pues ya son pocos. Ajá. Ya nadie quiere ni los matrimonios. Género de antigüedad. Contándo, Gust, ya cinco años. ¿Cómo es? Bodas de papel, luego bodas de cobre y así te la vas llevando, ¿no? De oro y de plata. No, a los 25 son de plata, ¿no? Sí, a los 50 de oro. A los 20 de cobre y así. No, a los 20 no es cierto. Lo acabas de inventar. Usted que me está viendo que seguramente... ¿A poco no? Bodas de papel, luego bodas de cartulí. De papel, ¿cuántos años? A ver, ¿cómo es? Bodas de papel a los dos años. Dos. Bodas de papel cuando firmas, ¿no? Bodas de papel cuando firmas. A ver. Bodas de madera. Bodas de madera a los cinco años. De aluminio a los diez. Ajá. De cristal a los 15 años de matrimonio. Bodas de cristal. Ajá. Ay, no me sabía yo tanto. Bodas de porcelana a los 20 años. Ajá. Bodas de plata a los 25. Bodas de... Bodas de qué? Lotería. ¿Nos están dictando acá, eh? Eso no lo entendí. A ver, un momento. Ya estamos inventando locuras. Si no les hagan caso. Es que estamos aquí viendo que cada determinado tiempo en un matrimonio vas celebrando tus bodas de papel, de aluminio, de madera. Por los cinco años. A los cinco años, el año que entra. Necesito patrocinios. Que es lo mismo que padrinos. Puede ser Gus, el padrino de alcohol. No, no, a ver. Lo queremos. Todos queremos a Gus. A ver. O sea, en gandalla. O sea, de lazo. Una cosa así. No, no, no. Gracias.